Hola que tal amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien, ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando cafecito o simplemente recibiendo tus dos pases ancestrales. Bienvenidos a este video del día de hoy, lunes 27 de julio. Y por el día de hoy les debo los saluditos y bueno, pues el primer mensaje que tenemos o aviso es nada más y nada menos esto, que terminó el reto de la comunidad y que nos otorgaron dos pases ancestrales. La verdad es que ya no pienso decir mucho más, en Facebook están bastantes comentarios, algunos molestos, algunos la verdad es que pues decepcionados porque esperaban mucho más de esto y yo para ser honesto estuve subiendo algunas capturas, pensé que si llegábamos a los 15, pero bueno, llegamos únicamente a los dos, así que pues ya no queda más que reírnos, pues ya que esperábamos mucho más y mejor vámonos a la partidita del día de hoy. Vamos a aceptar este enorme cantidad, hubo quien comentó incluso que le faltaba un cero a nuestros pases, en fin. Le damos a aceptar y vamos a ver qué tenemos esta semanita para jugar. Aquí hay una oferta en conjunto premium y pues bueno, por lo pronto me la voy a brincar, no tengo algo para comprarlo. Y aquí está mi juego tal cual, de hecho ahí mi amigo Checo me estaba diciendo que intentara otro cruce para conseguir el dragón mensual, sigo sin conseguirlo y pues bueno, vamos a seguir intentándolo. Les decía los saluditos, se los debo y por lo pronto veamos qué es lo que tenemos en pantalla para jugar. Seguimos teniendo tablero dragón y aquí aparecen pases, así que el día de hoy probablemente tenemos pases, tenemos mazmorra eterna con pases ancestrales, aparición de Bajajir, aparición de Jomala, tablero de dragón nos queda únicamente esta semana, 6 días, 18 horas, la mazmorra eterna semanal, así que tenemos toda la semana para completarla. Aparición de Jomala y de Bajajir, 13 días, 18 horas y recuerden que tenemos cría relámpago para conseguir al dragón de crujiente, es como se llama en español y pues necesitas el dragón de la semana, meteorito y el dragón de Oira. Y bueno, vamos a ver cómo nos va, yo creo que no lo voy a conseguir porque no tengo a Oira y tenemos hucha de cerdito y asedio de clan. Aquí pues todavía no empiezo con nada porque apenas voy iniciando mi juego y vámonos, vámonos por partes. Tablero dragón. Y voy a ver, oh wow, 29 minutos e inicia el reinicio. Aquí tenemos tablero nuevo, por cada línea o columna un pase de dragón. Esta ocasión por cada diagonal piezas del dragón de princesa que yo tengo 15 de 22, así que tengo muchas probabilidades de conseguirlo y tengo 15 pases si acabamos todas las localidades. Vámonos a hacer estos hitos de manera muy rápida, tanto como pueda y perfecto. Aquí recobramos todo esto, le damos clic por aquí, le damos clic por acá, le damos clic por más acá y vamos a terminar este cruce. Me dice que mi nido, mi cradero está lleno. Vamos a eclosionar este dragón de semillas y lo ponemos por aquí, por ahí anda una piedra de agua voladora, perfecto. Y una piedra de agua voladora, perfecto. Terminamos el cruce y bueno, pues muy, muy, muy mal ese cruce. Me dieron nuevamente, ah caray, polvo, polvo es el dragón. Voy a intentar de nuevo planta y payaso, que es el que hemos estado intentando ya por un buen rato. Esta vez los voy a invertir, payaso y planta. Y bueno, pues ahí está. Vamos a combinar los resultados posibles. Dragón de musical, dragón de hoja, dragón de... Ah, perdón, sí, de hoja, ¿no? De hoja, de semillas, de melón, dragón de árbol y dragón de caramelo. ¿Qué será lo que me van a dar? Pues el fabuloso dragón de musical, no. Seis horas y veintitrés minutos. Me parece que es otro dragón de árbol. Ya tengo demasiados, pero bueno, así vamos a continuar. Y aquí en Academia Draconiana, voy a elegir una maestría para mi dragón de ancestral. Me dice Sanguijuela, el daño de los aliados aumenta un veinticinco por ciento absorbido al enemigo durante dos turnos. El lanzador roba todos los efectos positivos del objetivo y le transfiere todos sus negativos. Ah, caray. ¿Cuál de los dos se verá mejor? Bueno, esta vez voy a probar este maestría. Yo les digo que pueden estar seleccionando una u otra y ya ven cuál les funciona mejor y ya de ahí en adelante se van y escogen la maestría que más les convenga. Y si alguien tiene alguna recomendación, por favor, déjenosla en los comentarios. Y seguimos. Me faltó reunir comida. Me parece que estoy avanzando. No sé si debería estar completando misiones de clan a la par. Vamos a ver si tenemos algo por aquí. Aquí tenemos un aviso. ¿Alguien se quiere unir a nuestro clan? Maestro de dragones. No sé qué. Lo aceptamos. Claro que sí. Y me regreso a las misiones que tenía por aquí. Alimentar dragones. Hará falta para subir dragones de nivel. Déjenme ver si tengo alguno por aquí. Gracias, amigos. Wow. Cinco ayudas. Muchísimas gracias. Es demasiado. Y por ahí quería subir un dragón de nivel el día de ayer. Ya ni me acuerdo. Ah, pues aquí está este, por ejemplo. Vamos a subirle. Sería entonces hasta el 10, porque este ya está en el nivel 3. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Creo que uno más y habré concluido la acción. Ya está de hecho. Una criatura más y unas cuantas batallitas deberían ser suficientes para completar el hito. Pues la piedra de agua no sale. Aquí está. Mazmorra. Ahorita voy contigo. Dame una oportunidad. ¿Y qué vamos a hacer por acá? Vamos a hacer batallas. Tenemos instantáneas 3. Las voy a gastar ahorita mismo para que el reinicio no me coma. Perfecto. 2 y 3. Esta sería la tercera. Son, si mal no me falla la memoria. 8 batallas las que tengo que hacer. Llevamos 3. Y con esta sería la cuarta. Creo que lo más sano ahorita es hacer pausas para que no los entretenga viendo batallitas. Nada más. Ahí está. Perfecto. Chulada. Vamos por la siguiente. Batalla número 5 concluida. Vámonos por la 6. Batalla número 6 concluida. Vámonos por la 7. Batalla concluida. Y vámonos por la número 8. Si las cuentas no me fallan. Y pues terminaríamos con esto para poder avanzar en el tablero dragón. Que como repito tenemos hoy pases ancestrales más los dos que conseguimos. Y gracias al desafío de la comunidad. Bueno, bueno. Me hubiera gustado poner ahí un meme de los que subieron. Pero pues ya será en otra ocasión. Aquí completamos esto. Perfecto. Vamos a recoger este oro que anda por aquí. Y creo que me queda medias de esto de darle de comer a los dragones. Vamos a ver si tengo algún dragoncito por aquí. Un millón. Ah, pues creo que precisamente mi dragón de esqueleto. Y le falta un poquitillo por ahí. Un poquitillo. Entonces le voy a dar a Nenufar que también lo quiero subir. Con eso va a estar más que suficiente para ganar esta recompensa. Fuego Fatuo. Vamos invocando. Este fue el que se me pasó. Hubiera hecho ahorita. Bueno, de hecho lo puedo seguir haciendo. Voy a tener que hacer más batallas en un momento más. Vamos a acariciar dragones. Esto es lo que nos piden. Vamos a acariciar al dragón de peluche. Es uno de los dragoncitos que ya ni recuerdo cómo conseguí, pero que me gusta mucho. Dragón de Nenufar. Aquí vamos a acariciar al dragón de caldera. Me gusta mucho este dragón. Ah, una gemita. Qué bien. Y al dragón de puntos de hada. Perfecto. Y que tenemos aquí dragón de llamaradas. Pensé que ahí está ya la misión completada. Reclamamos unos cuantos fuegos fatuos más y después recoge comida. Ahorita lo vamos a hacer casi involuntariamente. Estamos en tablero dragón. 22 minutos para el reinicio y nos dice avanza 30 casillas. Por supuesto que lo podemos hacer sin el mayor reparo. avanzamos. De hecho 10. Aquí me dieron unos parecitos y voy a tirar el 5 y creo que voy a empezar. Tengo puntos gratis. Voy a tirar el 6 o buscar el 6. Estoy a nada. 5. 1. Venga, venga, venga. 3. Aquí estoy gastando demasiado. Ya empecé a gastar, mejor dicho. Y nada. 2. 3. 2. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese 6. ¿Qué onda? 4. Nada, nada, nada. 3. Uf. No sé cuántas piedras me está costando esto, pero creo que mejor voy a avanzar. Última tirada. Si no, 3. ¡Ajá! 4. No puede ser. No estoy avanzando nada. 5. No, olvídenlo. Voy a avanzar. Me estoy quedando y tengo doble oportunidad de sacar un 1. Y saqué dos unos. Perfecto. Elegir cofre ancestral y chulada. 254 piezas de momotú. Voy bastante atrasado. No creo conseguirlo. Capítulo 16. Luz profunda. Me parece un poco más prometedor y más que ya llevo tres veces dobles en lo que llevo del juego. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Gasté demasiadas piedras ahí. Debería ser a lo mucho unos 4 intentos, pero bueno. Me engolociné. Aquí hay cofre raro. Y nuevamente pasa esto que nos habían comentado. Solamente nos dan de 50 en 50 de piedras de agua. Cuando se supone que pueden dar muchas más. Pero bueno, así es este jueguito. Ahí están mis 600 ya piedras de agua. Digamos que completamos la primer fase del bingo del día de hoy. Y vámonos a... Voy a de una vez avanzar hasta aquí. Perfecto. Más pares. Eso me está gustando. Me están dando suficientes pares para sacar a dragón de luz profunda. Vean otra vez chulada. De hecho ya está la batalla lista. Pues vamos a... Vamos a aventarnos la batalla. Número 16. Niveles 83 y 85 contra niveles demasiado tristes. Wow. Yo creo que me voy a arriesgar y mejor voy a gastar una furia de dragón al menos para iniciar. Y ver cómo les bajó nada de energía a estos dragones. Que se ven bastante poderosos. Y sí, vean. No le bajó mucho que digamos. Ah, y aquí... Ah, pero es porque... Estaba viendo que pensé que tenía mi dragón de Ra. No lo veo. Y es la razón creo que simple. No cumple con los elementos necesarios para este ataque. Vamos a atacar con legendario. Perfecto. Marca mortal y sinergia de poder siguen atacando. Y aquí voy a lanzar... Wow. Mi poder de sombra no causa muchísimo daño. Al contrario. Apenas si les hace unas cosquillitas. Yo creo que voy a gastar una segunda furia de dragón. No me quiero arriesgar a perder la batalla. Solamente esperas 30 minutos para volver a intentarlo. Pero pues si ya gastamos furia de dragón. Sigamos avanzando. Es mínimo. La verdad es mínimo el daño que estamos ocasionando. Ah, perfecto. Aquí sí le baja un poco más. Y... Perfecto. Debía haber atacado al de arriba tal vez. Seguimos atacando con legendario a este dragón de... Este no es castillo. Este es castillo de arena. Y payaso. Muy bien. Bien. Pues vamos a derribar a este dragón. Creo que ya no tiene caso de atacar al dragón de abajo porque la secuela lo va a eliminar. Y bueno. Pues ahí mi renacer me hace el paro. Voy a atacar con sombra. No. Con este. Vamos a atacar aquí. Perfecto. Este dragón se debe de eliminar. Creo yo. Perfecto. Y ya. El último dragoncito. Con eso pasamos al siguiente nivel que sería nada más y nada menos que el capítulo. Ah, recompensa. Perfecto. Ocho pases ancestrales. Se me olvidaba. Vea. Nada más. Ocho pases ancestrales en cada capítulo que avances. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Ah. Pues ahí vamos. Capítulo número diecisiete. Aquí me voy a brincar la casilla de color gris. O la principal. Porque de todas maneras tengo que dar otra vuelta. Aquí estamos consiguiendo una pieza más de Momotú. Doscientas cincuenta y cinco. He visto por ahí piezas de doscientas, de ciento cincuenta y de trescientas. Así que no pierdo la esperanza de sacar a Momotú. Y no se me desanimen tampoco muchachos. Es un juego. Recuerden que no se trata de estrasarnos. Por el contrario. Hay que divertirnos mucho, mucho, mucho con esto. Vamos a dar tiro de dados. Aquí perfecto. Tenemos un seis y tenemos otros seis. Más parecitos. Pero creo que de momento voy a detener el bingo. Ya que no tarda en iniciar. Bueno, en reiniciar. Y prefiero esperar para ver qué más me van a pedir. Vámonos mientras tanto a los otros eventos. Aquí está. Acciones completadas. Diecisiete minutitos. Doscientas cincuenta y cinco piezas de Momotú. Corona amarilla y cola en punta ya están en el nido. Y uno de quince en luz profunda. Porque vamos en el capítulo. Repito. Diecisiete. Y bueno, mazmorra eterna, cría relámpago, asedio de clan. Creo que no hay mucho en cuanto a esto se refiere. Así que vamos a ver qué es la mazmorra. Lamentablemente no volví a ganar nada en la mazmorra. Me quedé sin abrir el último cofre. Así que pues bueno, no iba a ganar el último dragón. Digo, perdón, el dragón de la semana. Por lo pronto vamos a ver la tienda de mazmorras. Tenemos nada más y nada menos que por novecientas noventa y nueve el dragón de robot. Tenemos el pase VIP, hábitat de jefe, cofre de grabado premium, reliquia de huevo doble, gema de portal y muchas y comida. Yo ahorita no me llama la atención nada de lo que tienen ahí. Mejor me voy directo a la batalla que me pide derrotar dos dragones con ataque débil. Y parece ser que sombra es uno de los ataques débiles. Pues ahorita al principio en el reinicio de la reyerta, pues está bastante más, no quiero decir sencillo, por el contrario es un poco más complicado porque los ataques que puedes llegar a ejecutar, vean, no les baja ni mucha energía. Te conviene cuando te piden un cierto número de ataques, por ejemplo débil o ataque normal, pues puedes avanzar bastante porque estás realizando muchos ataques. En este caso que te piden derrotar, pues sí, está un poco más complicado. De hecho, una de las consignas o tareas que tenemos el día de hoy es derrota dos dragones con un solo golpe. Uf, pues apenas si puedo derrotar uno, amigos, cómo voy a derrotar dos dragones con un solo golpe. Pero ahí vamos, ahí vamos avanzando lento pero seguro. Aquí podría avanzar primero con agua. Uf, sí, bajarle un poco más, pues no es mucho. Pero ahí va, ahí va. Ya me derrotaron mi primer dragón, que es dragón de melón. Viene a ser el kit dragón de congelación y pues seguimos atacando al dragón de rock con sombra para que este efecto negativo lo elimine. Y aquí seguimos atacando con energía para lo mismo. Y bueno, pues parece que no, parece que me derrotarán otro dragón. No, aquí yo derroto ya a rockero o dragón de rock. Perfecto, un punto más para las misiones. Nueve puntitos escasamente y creo que puedo derrotar a dragón de, vamos a ver, a este. Sí, con algo de planta. Vamos, 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 sí, sí se puede. Ahí está, con eso será suficiente para derrotarlo y ganar los puntos que me están ofreciendo. Mientras tanto, vamos a seguir bajando la energía a dragón de violín. Bien, perfecto, 35 puntotes y realiza 16 ataques débiles. Ja, uff, me piden como si tuviera muchos dragones. Y bueno, ahí está. Sigamos atacando, vamos hoy no a quejarnos, mejor vamos a divertirnos. Aquí lo estoy eliminando con débil. Y bueno, pues no sirve de mucho. Aquí me pide atacar dos dragones o derrotar dos dragones con un solo golpe. Vamos a ver si podemos, dentro de lo que tenemos, hacer eso. Perfecto, perfecto, vamos a atacar un poquito más y usar esto. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aquí tenemos viento que puede eliminar o tenemos fuego. Creo que fuego porque hará dos golpes débiles. Perfecto. ¿Cuántos me hacen falta? 12. Vamos a hacer la cuenta. 12, 12, 12. Aquí no tenemos absolutamente nada, pero este rayito le quita el efecto positivo que tiene. Bien, eliminamos un dragón y 12. Aquí me cuenta dos más, me quedarían 10. Excelente. Voy a lanzar nuevamente fuego y me quedarían 8, lo cual está súper bien. Estamos avanzando rápido en esa misión. Y aquí voy a atacar al dragón de legendario porque ese no es débil a ningún ataque. Así que prefiero eliminarlo lo antes posible porque ya me van a eliminar a mi dragón de pradera. Uf, estamos bajándole suficiente a abeja. Ya me lo eliminaron. Vamos a ver si tenemos algún otro dragón con fuego. Sí, en este caso es Ra. Y 12. Oh, wow. ¿Cuánto le está bajando? Muchísimo. Me quedó a cuatro golpes. Parece ser que ahora puedo derrotar dos con un solo golpe. Vamos a ver si se puede. Lo intentaré con Ra. Perfecto. Ahí le bajamos. Sí, parece ser que lo podemos hacer. Espero que así sea. Y este dragón. Oh, wow. Vamos a atacar aquí. Según yo no elimina ninguno. Perfecto. Me cuenta para mis ataques débiles. Y ya solo me quedan dos que con esto los voy a mandar a dormir. Chulada. 16 ataques débiles. Y también derroté dos dragones con un golpe. Oh, derrota cuatro con ataque débil. Y derrota dos con un solo golpe. Está complicadísimo. Pero bueno, vamos a avanzar. 246 puntos es lo que llevamos hasta el momento. Entonces, wow. Todos son débiles a fuego. Ojalá pudiera derrotarlos. Me parece que Ra puede hacerlo. Pero antes voy a debilitarlos un poco más. A ver. Sí, los vamos a debilitar un poco más. Perfecto. Creo que este dragón Rosita no va a aguantar. Creo que no. Vamos a atacar con planta. Ah, qué caray. Déjenme ver qué es lo que viene. Ah, caray. Ya me eliminaron a Ra. Wow. No me la esperaba. Este. Bueno, ya. Atacamos con lo que tengamos. Ah, no. A ver. Voy a atacar este de en medio. Y se mueren. Vaya. Cuando quiero eliminarlos, no me dejan. Y cuando no, solitos, solitos se van a dormir. Miren, por ejemplo, aquí. Seguramente se va a eliminar solito dragón de ceniza. Así es. Y ya no me dio chance de eliminar dos dragones de un solo golpe. Va a pasar exactamente lo mismo con este dragón de pulsar. Que ahí se elimina solito. Y bueno, pues me van dando cinco puntos. Ahí están mis primeros diez knockouts. Y ya tengo una batalla. Y nuevamente, creo que no activé. Y no. Vamos a usar este dragón. Vamos a retirarnos, salir y seguir más tarde. No activé esto de aquí porque estaba esperando la comida. Y pues bueno, vamos a recoger la comida. Ahí gano unos cuantos puntitos. Y bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Plántano. Vamos a empezar a invocar fuegos fatuos. Ahí está. Creo que el siguiente tendrá que ser batalla. Por cierto, amigo Aldrux, creo que sí pudimos ganar en la arena. Y ya estamos en el siguiente nivel. Llevo cero puntos. Y me toca competir contra todos estos amigos. Vamos a ver si esta vez compito con alguien de ustedes. Me parece que no, o al menos no de primera instancia. Si alguien sale por ahí o alguien me ve, por favor, compártanlo. Y déjenos saber qué es lo que estamos o contra quién estamos compitiendo. Bueno, regresamos a la reyerta. Esta reyerta debe ser bastante rápida. Ah, caray. Wow. Lo eliminé a la primera. Ya me quedan mis tres últimos dragoncitos. Así que no me falta mucho para poder terminar con esta primera reyerta. Me parece que el reinicio son nueve minutos por lo que vi ahorita. O lo que me falta de momento. Dragón Pradera eliminado. Y vamos ya, ya muchachos. No me hagan esto tan cansado, tan difícil. Perfecto. Casi lo elimino. Aquí no lo voy a poder eliminar. Atacamos primero con este golpe divino. Ah, se murió. Bueno, necesito debilitarlos tanto, pero no tanto. Bueno, ahorita ya me da igual. Porque, ah, vamos a intentar. ¿Qué tenemos? Tenemos viento, agua y viento. Entonces, viento, agua y viento. El de agua lo puedo eliminar. Y ya no tengo dragones con ataque de viento. Vamos a seguir atacando aquí. Perfecto. Vamos a hacer más poderoso a este dragón. Que podríamos eliminar este con agua débil. Oh, no. No puede ser. No le baja nada. No, pues yo creo que planta otra vez. Y con esto creo que podré derrotarlos de un solo golpe a él. Ay, no puede ser. No lo puedo eliminar. Vamos a eliminar al tío Sam. Le reducimos su energía. Si aguanta el golpe de este. Ay, qué caray. Vamos a ver. Bueno, adiós tío Sam. Adiós tío Sam. Si aguanta este, estos dos secuelas. Podré derrotar dos de un solo golpe. Perfecto. Y creo que lo voy a intentar con otro dragón. Con este lo atacamos con débil. Y ahora sí. Dragón de nebulosa. Por favor, elimíname a esos dos de un solo golpe. Listo. Dos dragones más. Ya solo me faltan tres veces. Si mal no leí. Tres veces y cuatro con débil. No. Eso lo voy a dejar para la siguiente ocasión. Ahorita me voy a concentrar a eliminar dragones a lo bruto. Es decir, sin preferencia alguna. Porque creo que ya. Ya es el último. Exactamente. La última ronda. Ya no voy a poder hacer mucho. Lo que alcance. Si gano. De hecho, un dragón ya es ganancia. Que lo dudo. Yo creo que ya en esta vuelta me eliminan. Perfecto. Farolillo. Me elimina. Voy a sacar mi furia de dragón. ¿Por qué no? Ya que la tenemos ahí, la gastamos. Y si eliminamos un dragón, insisto, es ganancia. Vamos a ver qué pasó, qué pasó. Y nada. Ya vámonos a dormir. No, no es cierto. Vámonos aquí. Listo. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Ah, ya, por favor. Qué cansado me lo hacen, la verdad. Hasta el tercer golpe. Vamos a volver a la pantalla de inicio. Vamos a explorar. Los primeros cofrecitos son geniales. Porque son demasiado baratos. Y tienen buenas recompensas. En este caso, cuatro pases ancestrales. Lo cual está súper bien. Estamos ganando más de lo que esperábamos en el evento de la comunidad. Y bueno, ya no lo voy a mencionar. Para no poner el dedo en la herida. Y perfecto. Aquí cuatro pases más o cincuenta fichas de mazmorra. Por poco y me voy por las cincuenta fichas de mazmorra. Que está súper bien para iniciar. Pero bueno, ahorita enfoquémonos en los pases. Y tenemos cinco pases más. Incluso diez gemas. Vean qué chulada. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a avanzar. Creo que no llegaré al siguiente cofre. Me parece que no. No, porque ya cuesta setenta y cinco. Y con eso me voy automáticamente acá. Vamos a ver qué tenemos. A ver qué me sale en los cofrecitos. Y bueno, esperen, 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 esperen. Tenemos... No, déjenme antes de pasar a los cofres. Ver si no me piden abrir cinco pases ancestrales. O bueno, hagámoslo. Si me sale, me vuelvo a meter a la mazmorra. A buscar más pases. Abrimos los diez primeros. Y por favor, ya denme a Bromelia. A ver, a ver. Ay, puro legendario. Así que no tenemos ancestral. Oira se nos aleja cada vez más. Y Bromelia no. Tenemos a este dragón de anochecer. Conseguir pase. Ya tenemos a Tropical. Bromelia setenta y ocho. Me parece que lo podemos conseguir. Vamos a abrir diez pasecitos más. Ahí tenemos ancestral. Y wow, cuánto, cuánto legendario. Furias, esencias de furia de dragón. Comida. Bromelia, una pieza más. O sea que estamos a una de conseguirlo. Lo reclamamos. Y si aquí me sale una Bromelita, por lo menos. Falta que me den el de ochenta de un solo jalón. Ahí está un solo épico. ¿Vieron? Híjole, ¿será Bromelia o no? ¿Será o no será? Y no. Conseguimos un pase adicional. Conseguimos más piezas de dragón de jardín. Y uno más de Oira. Ciento ochenta y ocho de quinientos. Ochenta y tres de ochenta. Reclamamos. Y pues vámonos con todo. Me voy a gastar hasta los últimos tres pases que tengo. Con tal de conseguir a Bromelia. Y no salió Bromelia otra vez. Qué caray. Una pieza de Bromelia. Ahorita la vamos a conseguir. A ver cómo la hacemos. Pero ahorita la conseguimos. Y déjenme les muestro que efectivamente aquí en mi cueva de cruce ya está el dragón de tropical. Es dragón de tipo legendario. Así que vamos a hacerle espacio en un hábitat legendario. De los que tenemos por acá. Vean aquí está. Plumas veraniegas. Y dragón de... ¿Cómo se llama este? Dragón de místico. Chulada de dragón. Aquí tenemos un dragón de guerra. Dragoncito de guerra. Muchas gracias por tu participación. Te vamos a... Vamos a mover aquí a un nuevo dragoncito. Que es tropical. Lo colocamos. Y vamos a ver. Ah, qué bonito. No me aparece ningún mensaje porque ya me aparecieron anteriormente. Y chulada. Chulada de dragón. Bromelia. Elementos agua. Y elemento tierra. Sería bueno para llevarlo a tu equipo si así lo deseas. Pero bueno. Eso ya depende de ti. Y mucho rollo. Mucho rollo. Más morra eterna. Estamos esperando el reinicio. Tres minutos. Tablero dragón. Estamos esperando reinicio. Cuatro minutos. Cría relámpago. Y asedio de clan. Vamos a continuar mientras con el asedio de clan. Me piden batallitas. Entonces, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Ah, por supuesto. De la ocasión pasada. Ganamos al dragón de Higo Chumbo. Ya está aquí en el nido. Lo pueden ver. Bueno, de hecho no. Porque nos tapa la oferta. Ahí está. Higo Chumbo. Listo para ser eclosionado. Y qué más, qué más, qué más. Más morra eterna. Crear relámpago. La nueva campaña de grabados. Ya tengo mis cuatro batallas listas para iniciar. Voy en la posición. Se trabó mi juego. Estamos de vuelta con el juego. Y ahí aparece el dragón de la semana con un 75% de descuento en caso de que lo quieras. Y bueno, pues aquí todas las ofertas. Tenemos una cova extra. Tenemos esto. Tenemos lo otro. Recuerda que a final de cuentas de Agonmania, aunque sea un juego gratuito, pues si requiere, alguien lo está trabajando. Y pues la forma de agradecer o de recompensar, pues es comprando un poquito de sus juegos. Es de la manera en la que ellos siguen comiendo, vamos a decirlo así, y nosotros pues divirtiéndonos. En fin. Ahí están los anuncios, las ofertas. Quien guste, bienvenido. Yo les estaba platicando que de la torre de grabados voy nada más y nada menos que en la posición número 26. Recuerda que son nada más y nada menos que un montón. No me acuerdo cuántos niveles son. Iba a ver si me dejaba verlo, pero no. Y que por cada lugar en el que vayas cayendo, pues recibes estos fabulosos cofrecitos. Yo estoy buscando conseguir uno más de tortuga o preferentemente pureza para poder crear mi grabado singular. Aquí también tengo diferentes. Por ejemplo, el de temeridad. Me falta uno, atenuación y aceptación. A ver, vamos a ver. Atenuación, aceptación y temeridad. Si me voy a equipar grabado, atenuación, aceptación y temeridad. No tengo ninguno colocado aquí. ¿Por qué? Porque los puedo desequipar para poder equipar uno adicional a cualquiera de mis dragones. Así que no me queda de otra vez más que seguir compitiendo o comprando. Recuerda que puedes comprar uno por 500 fichas de mazmorra en la tienda de mazmorra. Y bueno, vamos a lo siguiente. Bueno, y lo siguiente que tengo, ya hablemos demasiado. A partir de hoy, nuevo dragón de la semana. Ya está terminado mi cruce de semilla o mi huevo de semilla. Vamos a colocarlo por acá. De hecho, es la última semana de... Sí, de este evento ancestral. Pensé que tendríamos un evento de castillo o algo por el estilo. Voy a ver las noticias. A ver si aquí sí me deja. Ah, pero sí, pensé que íbamos a tener. No, está el anuncio de dragón de la semana. Está el calendario de eventos de esta semana. ¿Qué tenemos? Mazmorra ancestral, asedio de clan. Tenemos tarjetas de bingo diarias, crianza contra reloj, hucha de cerdito. Y hasta el próximo 31 de julio tenemos oportunidad de oro. Vaya, hoy sí está un poco con razón las respuestas en el Facebook o en las redes de cómo está este evento. No lo sé, tal vez COVID lo está afectando. Pero bueno, vamos a ver. Dragón del mes, dragón de musical, aún no lo consigo. Dragón de la semana, dragón de meteorito. Necesitas a sus padres, dragón de cyborg y dragón de barro. Si quieres conseguirlo, bueno, pues ahí estaba en pantalla el cruce. Y lo puedes conseguir simplemente dándole clic aquí. Le das como y le das cruzar en caso de que el cruce esté disponible. 12.59, estoy a nada de que se reinicien tanto el bingo como la mazmorra. Ahí ya se reinició, ya apareció una criatura. Yo estaba por irme a mis tareas diarias. Me parece que ya solo me faltan un par. Entre ellas, enviar regalos a los amigos. Así que vámonos a los mensajes y regalos. 78 mensajotes o regalotes, mejor dicho. Gracias, High Dragon. Gracias, Maestro de Dragones. Gracias, Ezequielito. Gracias, John K. Gracias, Enrique Araujo. Gracias, María D. Gracias, Emroan. Wanda, NL Burel. Iván te divierte. Lenin Pro, Fred, Aldrux, Kobaya y Lume. Bueno, a Brenda, Carelis. Muchas gracias a todos ustedes. Mi queridísima Carelis. Y aquí tenemos a Altarion. Te ayudamos con el tótem de amistad. Ash con puerta oxidada. Altarion con puerta oxidada. High Dragon con su tótem de amistad. Altarion con puerta oxidada. Ana C. Me dice que le añada a mis amigos. Por supuesto que sí. Mi familia me dice puerta oxidada. Samuel Pro, invitación. Y Altarion nuevamente. Y Manuela también. Muchas gracias por enviarme sus peticiones. Yo voy a enviarles un regalito a los que tengamos. Aquí, por ejemplo, me faltó OD. Me faltó High Dragon. Le mandamos Ion 2. A Maestro de Dragones. A Steven Universe. A Legend Bob. Maestro de Dragones. Scorpion. A Brenda. A Rose. A Dylan. Y a Ezequielito. A Hacker. Y a Juan David. Dylan me había pedido una visita. De él sí me acordé ahorita en este momento. Disculpen si no me acuerdo de los demás ahorita. Pero en cuanto pueda, les haré la visita. Aquí tiene a dos dragoncitos. Me parece que es girasol. Y me parece que es globo. Tiene de este lado a Cyborg y Barro. Está intentando el cruce de la semana. Dylan nivel 74 con 127 dragones. Liga de Escama de Dragón número 1. Liga de Encantamiento 4. Y es miembro del clan. Vamos a ganar. Amigos, a ganar. Qué nombre. Me encanta. Se ve bastante positivo. Tiene 41 de 47 miembros. Somos fuertes. Y si te unes con tu ayuda, seremos el mejor clan de toda Dragon Mania Legends. Qué fabuloso eslogan. José D. Sosot. Maestro de dragones. Serpenti. Otro maestro de dragones. Ringstar Ed. Y muchos otros más. Muchos otros. Ringstar Ed. Nutli. Ronnie. Dragon Master. Juan 519. Fabio. Jambrax. S. Maj. Bakur. Slim. Fanny. Carolina. D. Tenemos otro. Dilan. Gamer P. Ale U. Real. Dilan G. Marcela. Diego Kingdom W. Muy bien. Un saludo para todos ustedes. Amigo Dilan. Estamos aquí checando. Qué es lo que tienes. Y bueno. Pues aquí hay una ayuda más. En tu barquito fantasma. Y pues lo hacemos. Te falta por acá la roca polar. Y algunas otras. Pero ya tienes bastantes islas. Y qué chulada me encuentro por acá. No sabía. Dragón de musical. Felicidades Dilan por tu dragón de musical. Me gusta como se ven estos tres dragones juntos. Aquí tenemos a. Uy wow. De todo. Amigo tienes muchísimos hábitats. Deberías repartir los dragoncitos. Para que te generen un poco más de oro. Especialmente cuando ya te vas del juego un ratito. Y regresas pues mientras van acumulando todo el oro que puedan producir. Y bueno. Vamos a ver. Tenemos ahí. Ya vimos a musical. Qué chulada. Qué chulada. Y tenemos de todo lo habido y por haber. Y perfecto. Perdón. De repente me quedo callado. Porque me quedo admirando todos los dragones que tienen nuestros amigos en el juego. Yo estaba enviando regalitos. Así que voy a seguir. Ya me abrenqué unos cuantos. Me acordé de mi amigo Dilan. Y vamos a ver. Aquí está Lenin Pro, Maestro de Dragones, Pyro, Sergio, Sereza, Kira y Arombe. Vamos a echarle una visitadita a Lenin Pro. 54. Me dice que estaba jugando hace una hora. Así que probablemente dejó cosas trabajando. Y efectivamente aquí está su creadero. Aquí tiene. Bueno le ayudamos con un hábitat. Lo está mejorando. Y la cualidad de magma. Lenin Pro nivel 54. Escuadrón Lobo es el líder. Ya debe tener un poquito más de miembros. Cuatro. Mi familia se unió. HSBC. Ah no, perdón. HSB. Tenemos Liga de Diamante. Liga 2. Y su mejor dragón. Eitirnir. Wow, qué chulada. Aquí está nuestro buen amigo Lenin Pro. Haciendo de las suyas. Subiendo y ganando más dragoncitos. Que está cruzando el dragón de la semana. Espero que lo consigues. Aquí está. Consigas. Aquí está el dragón de Jinkyu. Chulada. Se llama Brillo. Y está súper bien. Algunos tienen complicaciones con nombrar a sus dragones. Algunos ni siquiera lo hacen. Y otros tantos. Pues tienen todo un ritual para hacerlo. Perfecto. Bueno, pues ahí están los regalitos. Podemos cobrar las tres gemas de recompensa. Y ahorita me lanzo por lo que me falta. Y qué más, qué más, qué más. Dije que iba a ir por Cofres Ancestrales. Ya vimos dragón de la semana. Dragón del mes. Dragones conseguidos hasta el día de hoy. Les comparto 527. Esa es la enorme cantidad de dragones que tengo por ahora. Bueno, pues ahora sí. Vamos a la mazmorra. Vamos a reiniciarla. Reiniciar. Dice, derrota dos dragones con un solo golpe. Derrota cuatro dragones con un ataque débil. Creo que me voy a ir por... Ah, tengo dos opciones aquí. Buscar un dragón poderoso. Por ejemplo, algo que puedo hacer es cambiar en este mismo instante a Taiji Senren. Que es mi dragón más poderoso. Y, por ejemplo, así eliminar dos dragones de un solo golpe. Pero, también me pide derrotar cuatro con débil. Voy a atacar directamente a dragón de rock. Y ya es un dragón a la bolsa. Después, vamos a ver qué se puede hacer. Este con luz no derrota a ninguno. Así que simplemente atacamos. Y atacamos una vez más con planta. ¡Oh, wow! Me lo eliminó de un solo golpe. Yo no puedo hacer eso todavía. Atacamos nuevamente con planta. Y aquí lo que me pide es... Derrota dos dragones con un solo golpe. Y derrota tres con ataque débil. Puedo hacer eso. Eliminar este con débil. Y si derrota a los demás dragones, suma también a la cuenta. Vean, no lo pude yo eliminar. Y él sí me pude eliminar con un solo golpe. Otra vez. Aquí el efecto de renacer. Y derrota dos dragones con ataque débil. Aquí no tengo viento para poder derrotar a el dragón de humo. Lo va a derrotar planta. Voy a debilitarlos un poquitillo. En este caso, voy a volver a intentar atacar a este. Para dejarlo un poco fuera de combate. Y veamos si seré capaz de eliminarlos con Taiji Senren. Me va a faltar uno más. No, aquí ya se me acabó la suerte. Creo que lo voy a fortalecer un poquito más. Y sigo debilitando a los dragones. De hecho, se debilitan solitos. Vamos a atacar aquí con este ataque fuerte. ¡Oh, wow! Le redujo bastante porque está bendecido. Y usamos esto. Bien, ahí tenemos que hacer esto. Creo que aquí voy a atacar de este lado. Espero no se elimine el dragón de tribu. No. Con eso puedo eliminar dos dragones de un solo golpe. Desafortunadamente no tengo ataque débil. Pero con esto elimino dos. Y perfecto. Ya solo me faltaría eliminar otros dos dragones con un solo golpe. Creo que ahí está el dragón de llamarada a punto de ser eliminado. Vamos a atacar de este lado. Se me fue el nombre de este dragón, Rosita. ¿Cómo es que se llama? Vamos a ver. Dragón de Agnes es como se llama. Y eso que alguna vez estuve buscándolo desesperadamente. Si no puedo eliminarlos con un solo golpe, con Taiji Senren, no. No va a ser. Se va a eliminar solito llamarada. Entonces creo que me conviene subirle la bendición a dragón de pradera. Para que con su ataque de fuego pueda tener un mejor impacto sobre estos dragones y eliminarlos. De hecho así lo haré. Vamos a atacar con fuego. Les reducimos un poquito su energía. Dragón de pulsar también debe ser de tipo de base fuego. Vamos a atacar aquí con el rayito. Espero no eliminar a nadie. No. Solo los está reduciendo. Y voy a bendecir nuevamente a pradera. A ver si no se nos muere Agnes. No. Vamos a ver si es capaz de eliminar con ataque débil. Ya lo fortalecí muchísimo. Parece que solamente eliminaré a Agnes. Nada. No lo eliminé. Y esto me pone en una mala posición. Voy a usar. Ah no. Aquí con este. Listo. Ahí puedo eliminarlo. Ah. Me hubiera encantado eliminar dos con débil. Bueno. Vamos a hacer este experimento. Atacamos a Agnes. Ahí está un ataque débil. Y tenemos que ya solo me falta derrotar a uno. Vamos a bendecir nuevamente. Ahora más bien a Gave. No sé qué tanto le podamos subir. Ay. Porque sí. Estuvo bien. Porque me eliminaron a pradera. Y con este dragón solamente le voy a reducir aquí la fuerza. Perfecto. A los puntos de. Ah. Se nos murió. Se nos murió. Ya. Ya estuvo bueno de experimentos. No pude avanzar. Voy a ver si lo puedo eliminar con fuego. Parece que también tiene secuelas. Está complicado chicos. A ver. Aquí ya se hubo una pausa media extraña. Como que el juego está pensando. Y pues voy a atacar. Ahí me parece que puedo eliminar dos de un solo golpe. Chulada. 160 puntotes. Y ahora me pide 10 ataques normales. Lo cual es hasta cierto punto pan comido. Porque simple y sencillamente atacamos. El primero. Vamos por. Vamos a ver con fuego. ¿Cuántos puedo hacer? Híjole. No. Pues da lo mismo. Vamos a atacar solamente uno. No quiero debilitar los tantos. No quiero debilitar los tantos. Y que más. Que más. Que más. Aquí está dormido. Mi talli senren. Me lo cegaron. Y bueno. Ya está más tranquilo esto. Vamos a atacar esos 10. Y me iré a ver los cofres. Derrota uno con débil. Y realiza 5 normales. Aquí. Bueno. Y 10 ataques normales. Listo. Vámonos a ver qué tenemos. Salir. Seguir. Explorar. 75. 75. 75. Y cofre azul. 8. Muy bien. 8 pases ancestrales. Y con eso me voy a buscar a Bromelia. Ahora sí que ya sería una broma. Que no me lo den. Pero bueno. Último intento. Y. Ah. Esperen. 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 Sí. Dijimos que lo íbamos a hacer. Abrir. Abrir 8 pases. Por favor. Bromelia. Aparece. Épico. Por favor. Un épico solamente. Y que tenemos. Ah caray. Ah caray. ¿Qué pasó ahí? No me dieron absolutamente nada. No se vio. Están ustedes testigos amigos. No hay huevita. Ah. Miren. Qué curioso. No me dieron el premio. Pero sí aparece Bromelia. Qué bueno que lo grabé. Para que lo vieran. Este. Luego es muy difícil explicar este tipo de cosas. Y. Qué chulada. Creo que. No puedo creerlo. Está bastante extraño. Yo creo que por si las dudas. Ya más lo pongo en el nido. Eclosión. Y. Ahí está. Esperamos pacientemente. A que nuestro dragón de Bromelia. Este listo. Para poder completar la colección de Homala. Solo me hará falta. El dragón de luz profunda. El cual. Sí que me va a tomar toda la semana. Poder hacerlo. Porque tengo que estar consiguiendo pares. Bueno. Tablero dragón. Voy a. Reunir comidita. Que es lo que me faltaba. Vamos a sembrar múltiple. Y. Eso es todo. Aquí siguen haciendo las piedras de agua. O el cauroseki. Como lo llaman en One Piece. Y. Qué más tenemos. Qué más tenemos. Pues batallitas. Aseo de clan. Todavía no tengo suficientes libros. Así que me pongo a chambear. Y. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Se trabó mi juego. Estamos de vuelta con el juego. Crianza contra reloj. La del recordatorio. Dragón de Oira. Más dragón de meteorito. Aguántame las carnas. Primero debería haber alcanzado. El dragón de Oira. El cual está bastante. Bastante lejos de mis manos. Y. Pues ahorita. Le voy a buscar. Por lo pronto. Algo que se me olvidaba. Les comparto. Ya saben. De ML Planner. El cruce actual. Entre cyborg. Y dragón de barro. Nos da 11 posibles resultados. O probablemente menos. Si tienes aguacate y panda. O mejor dicho. Si no los tienes. Puedes obtener un dragón de árbol. Dragón de melón. Dragón de minotauro. De caramelo. De armadura. De mercurio. De coral. O de meteorito. Afortunadamente. Parece que no comparte. Cruce con ningún otro dragón. Así que si obtienes. Un cruce de un día. Habrás obtenido a meteorito. Si es que eres VIP. Si no eres VIP. El cruce deberá ser. De un día y seis horas. Eso me encanta. Porque así no estás. Con la incertidumbre. De si es o no es. El dragón de la semana. Yo por lo pronto. Creo que me despido. Por el día de hoy. Esos son los eventos. Que tenemos. Me parece que. Habría que echarle ganas. A la mazmorra. Habría que echarle ganas. A el tablero de dragón. Porque ambos tienen. Pases ancestrales. Y es nuestra oportunidad. De conseguir. Ya si no. A los ancestrales. Por lo menos. A los dragones. Que están en oferta. O mejor dicho. Como parte del evento. Así que no se me desanimen. Échenle muchas ganitas. Y yo me despido. Por el día de hoy. Así que. Yo solo te digo. Que si te gustó el video. Dale like. Si quieres seguir disfrutando. De más contenido. Suscríbete. Y si deseas recibir las notificaciones. Activa la campanita. Hasta aquí. Con este video. Yo me despido. Que tengas una excelente semana. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.